Y ahora que eres de mi cariñito mío Si ya te di todo el amor que hoy ya no existe Únicamente hallarás un nuevo engaño Tristeza, dolor y desencanto No creas más en el amor que hoy ya no existe Únicamente es pura fantasía Una ilusión que cuando llegan nuestras almas Hay que cumplir aunque después se arrepienta Dime, 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 dime que ya no me quieres Que te has convencido del amor Dime, 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 dime que ya me olvidaste Que tan solo existe una ilusión Y ahora que quieres de mi cariñito mío Si ya te di todo el amor que hoy ya no existe Únicamente hallarás un nuevo engaño Tristeza, dolor y desencanto No creas más en el amor que hoy ya no existe Únicamente hallarás un nuevo engaño Que tan solo existe una ilusión